Estoy contigo, ánimo! Fukawa! Si! Soy, soy como todos vosotros! Me he visto involucrada en algo que no comprendía, en una situación en la que estaba totalmente indefensa! Así que, quiero deciros lo que me hubiera gustado poder decirme a mi misma! Preparate la puta que te repario, porque los viernes de la jungla serán a todo jete! Todo jete! Todo jete! Todo jete! Todo jete! Para vivir una noche con las mejores putas de la zona! No te la puedes perder hijo de Remil! Porque si no estas allí, andate a la concha de la lora! Te esperamos para que vivas una noche de la puta madre! Que?